Amor, amor, amor No me sueltes de tu mano ¿Qué se le ofrece? ¿Podemos hablar? ¿Y de qué tendríamos que hablar usted y yo? Como dice, nuestro trato es meramente profesional Ahora sí me permiten, tengo cosas que hacer Me parece una gran idea lo de la confección de ropa Oye, pero ¿cómo convencieron a don Vicente? Que yo recuerde, él siempre tuvo sus reticencias con eso Es que no lo hemos convencido, Rosa No sabe Es un asunto tuyo y de Diego Así es Pero te pido, por favor, la mayor de las discreciones ¿Por qué no queremos que se entere hasta que no haya resultados? Pues se va a llevar una grata sorpresa Porque estoy segura que les va a ir muy bien Nada de Dios quiera Estoy tan ilusionada con eso Sí, se te nota ¿Qué? ¿No te vas a comer tu cereal? No, no tengo hambre Ay, dámelo, no lo vayas a tirar ¿No que todo te daba asco? Pues sí, sí Pero ahorita lo que tengo es un hambre terrible Si sigues así te vas a poner como bola Y me vas a dejar más pobre de lo que estoy ¿No tienes mermelada? ¿Qué no entendiste cuando te dije que no tengo nada de nada? Esto es lo último que tenía para comer Si no consigo trabajo hoy no sé qué voy a hacer Y hablando de trabajo Tú también deberías ponerte a buscar uno No inventes Yo no nací para trabajar Además En mi estado ¿Quién me va a contratar? Ni creas que yo te vaya a mantener nueve meses, ¿eh? Claro que no ¿No escuchaste lo que me dijo el abogado? Me voy a sacar a Diego hasta la risa Dios te oiga Pues entre que son peras o son manzanas ya me voy Tengo mi entrevista Que te vaya bien No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Es un tonto ¿Cuántas veces yo lo he tenido que escuchar? Y ahora nada más porque me ve hablando con Andrés Ya no me quiere ni dirigir la palabra ¿Quién sabe qué está pensando? Pero si quiere pensar mal, hay a él Al cabo que yo tengo la conciencia bien tranquila Aquí donde me ve soy harina de todo costal Ya sé, ¿quién es usted? Es el chato reinoso Bueno, ¿y tú de dónde me conoces? ¿A poco no se acuerda de mí? ¡Soy Andrés de Tuxpan! Ay, no se acuerda que mi familia y yo le entregábamos el pescado Híjole, qué trabajo costaba conseguir el marlin Santo niño de atocha Pero si tú eres aquel mocoso que no se le despegaba a Natalia La hija de Carmen García Esa me era la que dejó plantada en la iglesia el día de la boda Es grande y la hace, mano No estás para saberlo ni yo para contártelo, pero No estuve motivos de causa mayor Híjole, ¿cómo pasa el tiempo? Buenas tardes, Diana Si vienes a decirme que acepte el divorcio sin nada a cambio De una vez te digo que le puedes decir a Diego que no se lo voy a dar Vengo a hacerte una oferta Oferta Diego está dispuesto a no acusarte de adulterio A cambio de que aceptes un divorcio voluntario y te hagas una prueba de ADN No me digas, qué generoso Lo que quiero es dinero Diego, aquí estoy con tu amigo fiel Vino a decirme una sarta de babosadas y no lo que yo quería escuchar ¿Qué quieres oír? No te hagas tonto, bien que sabes a qué me refiero Si quieres el divorcio y la prueba de ADN Tienes que ofrecerme una cantidad con muchos ceros Eso Ahí, ahí, ahí está Muchas gracias ¿Se puede? Claro, Rosa, pasa Nada más te vine a decir que ya me voy a tu casa Muy bien ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro Tu papá me dijo que Diego se está divorciando de Diana porque se lío con una mujer Es Natalia Sí, Rosa, es Natalia La veo y no corresponde con la mujer que me pintó don Vicente No me parece una vampireza roba maridos Pues ya sabes cómo es mi papá Pero ella no es la razón por la que Diego se está divorciando de Diana Natalia es una buena muchacha Además, Diego la conoce desde mucho antes de casarse con Diana Ah, ahora entiendo Sí, la regué el gacho, pero ¿qué? Quiero enmendar mi error ¿Tú cómo le harías para caerle? No sé Yo la verdad nunca he dejado a ninguna mujer plantada ¿Y qué tal una serenata? No hay mujer que se resista a eso ¿Será? No, 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 mejor no Eso ya está muy choteado Ah, ya sé Ya sé Una cita a ciegas Sí, eso, Homero Si no sabe con quién se va a ver Pues no va a ir predispuesta Y tú me vas a ayudar No, 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 no Conmigo no cuenta ¿Para qué quiere que me la eche encima? No, mejor busco otra manera Listo Sus tarjetas adicionales han sido canceladas, señor Cáceres Gracias ¿En qué mal le puedo servir? Es todo Gracias por su atención Buenas tardes Lo siento Esta tampoco pasa Te dije Que tuve que pagar 12 mil pesos De lo que rompí en la tienda ¿Qué podemos hacer? Digo, puedo ir a mi casa Y regreso a pagarte en efectivo Lo siento No puede abandonar el lugar Sin liquidar su cuenta No sabes con quién estás tratando, ¿verdad? Soy Diana Cáceres Cá-ceres Dueños de Industrias Caprico Lo entiendo Señora Pero las reglas son para todos Discúlpeme Voy a llamar al gerente Tantilla Digo, me la hizo muy feliz ¿Cómo no lo pensamos antes? ¿Qué vamos a hacer? Yo no traigo ni un centavo Tantilla ¿Me dice mi compañero Que tienen problemas Para pagar la cuenta? Si no pagan Voy a tener que llamar a la policía Me van a quedar las manos destrozadas ¿Quién iba a pensar que un día terminaría lavando platos? No te tengo buenas noticias Me lo imaginaba El temblor en la mano es cada vez más frecuente Quiero la verdad ¿Qué encontraste? Los estudios muestran un tumor en el cerebro ¿Cancerígeno? No lo creo Pero está provocando daños neurológicos Por eso el temblor en la mano ¿Y qué hay que hacer? Por lo pronto necesitamos realizar varios estudios Para saber de qué tipo de tumor se trata Con suerte es benigno y solo necesitamos resecarlo ¿Y si es maligno? Se puede controlar ¿Esas flores son para mí? Sí Sí, sí, claro Gracias, qué detalle Las voy a poner en agua Siéntate, ahorita estoy contigo Ay, ¿qué me voy a poner mañana? Ay, ni que fuera a ir al otro lado Del mundo Es una simple ida a Tlaxcala, nada más Hubiera aceptado mis aretes Porque valen muchísimo más que su mugrosa comida Dile al desgraciado de Diego Que si quiere el divorcio le va a costar muy caro Quería guerra, ya la tiene Señora, por favor, retirse No quiero más problemas Váyase al demonio Este lugar es una porquería Les van a salir cucarachas en sus platillos La comida está asquerosa Y el servicio es pésimo Discúlpenos, por favor No, no se preocupe ¿Qué fue lo que pasó? Consumieron y no tenían con qué pagar De alguna manera tenía que cobrarle la cuenta Y las puse a lavar los platos Ay, el de azar y ese bolero me encanta Ay, negra Vienes armado ¿Pero qué hice? Ay, cómo me atreví a besarlo ¿Y se me vieron? Ay, me atreví a besarlo Ay, me atreví a besarlo